En este domingo de eliminación en la casa de los famosos, quien abandonó la casa fue Miguel Bueno, quedó al lado de Camilo Pulgarín. Los dos tuvieron un puntaje realmente bajo a diferencia de sus otras compañeras. Bueno, después de esto, de mucho llorar, sonó el teléfono nuevamente en la casa de los famosos y Karen Sevillano salió corriendo y recibió una buena noticia del teléfono pues se ganó inmunidad para esta semana. Así que nadie puede votar por ella ni nominarla. Lo cierto es que también, además de ganar la inmunidad, ganó la oportunidad de sentenciar, de nominar a una persona directamente a la placa y fue a Maffe Walker. Nuevamente, esta participante se encuentra en placa de nominados y todo esto según Karen porque ella no ha tenido la oportunidad nunca de pasar por la sala de nominación y nadie conoce realmente cuánto es el apoyo que recibe Maffe. Nadie sabe qué puntuación puede llegar a recibir si es muy votada o poco votada o quién sabe si salga de una vez de la casa. Así que esta semana será una semana de suerte para Karen Sevillano que, aunque muchos querían que saliera hoy de la casa, fue la más votada por toda Colombia y aún sigue demostrando que está recibiendo gran apoyo de todas sus fieles seguidores a través de las redes sociales. Yo quiero saber ustedes qué opinan de la inmunidad que se acaba de ganar Karen. Déjenmelo saber en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.